Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre y el sol, la espada que guarda el caudal Tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar, que temo a hojar de amor ¿Cuáles deseos me vas a dar? Y si es tu mi tesoro, basta con verano y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre y el sol, la espada que guarda el caudal Tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar, que temo a hojar de amor ¿Cuáles deseos me vas a dar? Y si es tu mi tesoro, basta con verano y tuyo será Mr. Ice Production No ser esclavizado ni volverme en tu sirviente No ser esclavizado ni volverme en tu sirviente Déjame fumar de mi gente, que te declaro que no soy delincuente Que yo fumo pa' poder liberar la mente No ser esclavizado ni volverme en tu sirviente Hace tiempo que vienen con la misma mentira Diciendo que la gana me destruye la vida Pero no tienen nada para sustentar Esa es tu vida y absurda teoría Palabras vacías, carentes de sentido Forman parte de su plan para mantenernos confundidos Pero nunca lo podrán lograr Porque a sus mentiras le decimos junto Pongo plan Yo tengo el derecho a conocer la verdad Y tu el deber de mis ideas es penal No entiendo por qué tanto miedo le ha de tener A un simple fruto natural Y es que a la madre tierra no la pueden arrestar Y tampoco callar en la conciencia natural Miedo es lo que tienen que podamos despertar Y empecemos a ser a real, a real No es la voz, déjame fumar de mi gente Que te quede claro que no soy delincuente Yo cummo pa' poder liberar la mente No ser esclavizado ni volverme en tu sirviente A mí esta cosa déjame fumar de mi gente Que te quede claro que no soy delincuente Yo cummo pa' poder liberar la mente No ser esclavizado ni volverme en tu sirviente Abusan de su posición política Manipulando toda información verídica Lavar cerebros para que no haya crítica A tu sistema que nos lleva a la ruina Y lo único es si te pones a pensar Cuánta cosa mala en estos días es legal Y cuánto dinero ellos podrán gastar Para seguir manipulando su verdad Y ellos dirán que soy un insolente Delincuente, maleante, drogadicto y farsante ¿Quién quiere ver a esta sociedad acabarse? Pero lo que quiere es que la gente se vuelva a pensar Esa piegancha no te puede hacer mal Es un fruto natural y más que ancestral Milenarias culturas la supieron usar Y no tell you a rumor lo que digo es la verdad Sobre esta voz Déjame fumar de mi gente Que te quede claro que no soy delincuente Yo fumo pa' poder liberar la mente No ser esclavizado ni volverme en tu sirviente Amista Fox Déjame fumar de mi gente Que te quede claro que no soy delincuente Yo fumo pa' poder liberar la mente No ser esclavizado ni volverme en tu sirviente Amista Fox Delincuente Vital Amista Fox Emilla Amista Fox Yo Y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el momento que tenemos que aprovechar Unidos somos más y nos concentramos en lo individual y no Concentrémonos en la unión Este es el momento que tenemos que aprovechar Unidos somos más y nos concentramos en lo individual y no Concentrémonos en la unión No es momento para competir No es momento para discusión No es momento para competir No es momento para comunión Tenemos que unirnos Un camino recto de la mano no nos podrán parar Tenemos que unirnos No nos podrán parar Un camino recto de la mano no nos podrán parar Ya quiere ver nuestra voz Ya quiere escuchar tu voz La quiere ver nuestra voz Bien, 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 bien Bien, 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 bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. No one can stop the fire When you climb the streets of Vistapalaba Knock the doors of African dub A musical world you will find No one can get you down When you see the walls of Vistapalaba Call my friend African dub A speedy truck place you will find A speedy truck place you have из kept list Idil A speedy truck place you will find A speedy truck place you are In the hollow Applause A speedy truck place you. The man Christmas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.